Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdos Y hoy estamos en un nuevo episodio De la serie de Minecraft Hardcore Y bueno, en el episodio de hoy Lo que vamos a estar haciendo va a ser un poco Seguir Lo que estábamos haciendo en el anterior evidentemente Ya sabéis, en el anterior estuvimos construyendo La granja, metimos a los Animales dentro de la granja y tal Y pues en este episodio lo que voy a hacer primero Va a ser ir a por un poco de Ojo, 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 vale, vale, vale Si no se ha complicado ahí un momento Pero bueno, no pasa nada gente, no pasa nada Con calma, vale Rodeamos a este esqueleto que no me golpee Guay, la araña la pego, ya da igual Vale, no me ha golpeado el esqueleto, o sea, está bastante guay Muy bien, un saqueador Que no podía haber de ninguna de otra forma Porque está al césped, bueno Pues en el anterior episodio estuvimos hablando Un poco de Pues eso, un servidor Con un montón de youtubers y tal Y no sé qué hablar en este En este vídeo, la verdad No, o sea, ya sabéis que Un suscriptor Bueno, ya sabéis que un suscriptor me propuso Pues eso, hablar, ¿no? Sobre cosas En Minecraft Hardcore Mientras jugaba Que es algo que hacía ya en la temporada 1 Ya lo dije Pero También me propuso que me planificara los temas Cosa que no estoy haciendo Pero Porque me No sé Iba a decir Me gusta más que sea todo espantáneo Bueno, la verdad es que Soy un vago Y ya está Bueno, soy un vago A ver Soy un vago Más o menos, ¿sabes? Depende de Pa' qué cosas Soy Bastante flojo, la verdad Todo hay que decirlo que Tengo mis puntos débiles Y bueno Como todo ser humano, hombre Pero luego te subo Cuatro vídeos al día Así que no pasa nada Bueno, son los temas Porque no se me apetecía Subir cuatro vídeos al día La verdad Tenía ganas de O sea, yo lo que quiero hacer ahora Mira, venga va Vamos a hablar Venga O sea, yo lo que quiero hacer este verano Es subir todos los vídeos que pueda Porque luego ya no voy a poder Por temas Bueno, temas de tiempo No voy a poder subir tantos vídeos Como a mí me gustaría No voy a subir vídeo diario Ni mucho menos Así que Nada Son cosas que Pues Se escapan un poco de mis posibilidades Pero mi objetivo sería Crecer lo máximo este verano Y así Lo que yo haga Durante Fuera del verano ¿Vale? Tenga más Repercusión ¿No? Es como que Hago menos contenido Pero tiene más repercusión Porque somos más ¿No? Entonces al fin y al cabo Pues más o menos Se contrarrestan un poco las cosas Y Y sigo Teniendo Pues Los mismos números Lo mejor ¿Qué sería? Pues Subir cuatro mil vídeos al día Bueno, no sé si sería lo mejor Pero Para ganar subs Para ganar visitas seguro Pero para ganar subs No sé Y ahora mismo pues No sé Estrategias mías Que no sé si van a funcionar Y bueno Viendo lo que me ha pasado en otros años Es de las pocas alternativas que me quedan Porque en otros años Lo que hice fue Por ejemplo Grabar En verano Grabé las series Que estaba subiendo En diciembre ¿Sabes? Por ejemplo La serie de temporada 1 De Minecraft Hardcore Que la grabé toda en verano La llegué A subir en diciembre O sea Los últimos episodios Se subieron en diciembre ¿Sabes? Y fui alargando Lo combiné con algún que otro episodio de survival Y venga tirando Luego dejé survival Por falta de tiempo Y subí a Skywars competitivo Y poco más ¿Sabes? O sea Evidentemente Pues se fue todo un poco a la mierda Y el canal Pues se quedó bastante estancado Por no decir que los números Descendieron bastante Y pues no sé Ahora últimamente Hemos remontado un poco Porque me lo he currado Y es lo que os digo Youtube Si te lo curras Lo que estuve diciendo En el anterior episodio De Si yo hiciera un filtro De Si yo hiciera un filtro En un servidor Sería de Mínimo 100 subs Y una calidad de vídeo Bastante buena Ese sería mi filtro Especialmente lo de la calidad Bastante buena Entonces Claro Es lo que os digo Si tú te lo curras en Youtube Y no digo calidad En plan O sea Vale Tú puedes hacer una calidad excelente Y subir un vídeo al mes ¿Sabes? Que es como No me termina de valer ¿Sabes? Pero bueno Venga va Entra ¿Sabes? Pero Si Yo que sé Si tus vídeos no tienen No son súper editados Porque En mi caso ¿No? Que grabas súper vídeos editados Y la gente Te dice que Los prefiere menos editados O Para que grabes más O lo que sea Pues claro Tú Haces eso A pesar de que Tú podréis hacerlo mejor ¿No? Pues Si haces eso Que seas más constante ¿Vale? O sea El hacerlo menos editado No es una excusa Para hacer menos Ni mucho menos Entonces Claro Ahí está un poco El balance ¿No? Evidentemente Cuando digo Buen editados Me refiero a todo el conjunto ¿No? No un buen No un buen equilibrio Sino Que si subes mucho contenido Pues evidentemente No va a ser súper editado Pero si subes poco Que sea editado ¿Sabes? Entonces Eso es lo que pido Una Un poco de Empeño De énfasis Un poco de Dedicación ¿No? A YouTube Eso es lo que Yo pediría Y no sé por qué Estaba diciendo Esto Así que Pues eso Si quieres crecer en YouTube Pues eso No de los mayores secretos He visto muchos trucos Y mucha mierda Uno de los mayores secretos Es Pues eso Tener un buen Un buen contenido Ser carismático Y tal Evidentemente Está clarísimo Está clarísimo que Está clarísimo que Si no lo eres Pues no sirves O sea No sirves Se puede mejorar Se puede mejorar Evidentemente Y todos nos cuestan En un principio Ponerte a grabar Y bueno Algunos menos que a otros A mí no me costó Bueno Un poquito Pero me acostumbré rápido Porque al fin y al cabo Como no pongo la cara Ni nada Pues evidentemente Facilita mucho las cosas Pero al ponerte una cámara Delante de tu cara Pues entiendo que Sí que te puede ser incómodo Pero Claro Es todo práctica Gente Es todo disciplina Y para adelante Evidentemente Hay cosas que Sí que te pueden ayudar Hay consejos De gente Que sí que te puede ayudar Y darte consejos De verdad Gente que Sí que demuestra Que sus consejos Son de verdad Gente como Bueno Como Romuald No iba a decir el nombre Pero Que más da Es que solo hay uno O sea Entonces Bueno Solo hay uno Porque los demás Son copias Entonces Claro Pues No sé Te basas en eso Pero no creo que Lo mejor sea basarse Solo en eso Y yo estoy grabando esto 23 de mayo No creo que lo mejor Sea basarse solo en eso Ni mucho menos En plan En basarse en Yo que sé Si te dicen No sé Lo mejor es hacer tutoriales Pues no creo que lo mejor sea Solo hacer tutoriales ¿Sabes? O sea si haces un tutorial Pues que sea editado Y que sea guay Y tal ¿Sabes? A veces hay que centrarse más En vez de que el vídeo Este optimizado Para que la gente lo encuentre A veces hay que centrarse más En que El vídeo sea bueno en sí Porque si el vídeo está muy bien optimizado La gente lo encuentra Pero el vídeo es una mierda Como por ejemplo El vídeo de Momo Bueno eso no está optimizado Pero bueno Se hizo famoso por la fama Y tal El vídeo de jugando Free Fire con subs Pues ahí está No sé cuántos subs habré ganado Con ese vídeo Pero espero que no muchos ¿Vale? Pero bueno Ahí está ese vídeo Dando por saco A mí es que De ese vídeo Creo que Ya sabéis que yo tengo La monetización activada Y yo creo que no pille nada O sea Me lo desmonetizaron La primera semana Ya del tirón ¿Sabes? Y no sé si pille O sea Sigo pillando Evidentemente Pero ya Ya menos Creo que O sea Estoy Es que estoy Ahora Pensando Una cosa Porque claro Yo cuando tenía el vídeo No sé si tenía la monetización activada ya O no O Ana la tenía Creo que ya la Ya la tenía No estoy del todo seguro Pero bueno O sea Yo este mes Del vídeo De jugando con Momo He cobrado Un céntimo Y no es broma Un céntimo literal Y en total Cobré 70 céntimos Eh Sí 70 céntimos Sí, 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 sí Sí, sí, sí 70 céntimos Por un vídeo de 367.000 visitas Pues nada Eh Se ha quedado bonito el día Eh chicos Madre mía Uh ¿Te imaginas tío? O sea Bueno Entiendo que está desmonetizado Y no sé Cómo de desmonetizado está Pero bueno Entonces la palabra Momo en sí Estaba desmonetizada ya Y todos los vídeos que hablaran de Momo Eh Estaban desmonetizados Pero Joder Vaya Vaya gracia Vaya gracia tener tu primer vídeo ahí Guay Top Y que te lo desmoneticen Porque Claro a mí Si tuviese Si tuviese un vídeo top Pues me gustaría que fuese mi mejor vídeo Un vídeo de survival con subs O lo que Lo que fuera Y Si me lo desmonetizan Vale Pero que a la gente le guste Lo que está viendo ¿Sabes? En cambio el vídeo de Momo ¿Sabes? Como que Me han quedado un poco Pero bueno Si a la gente le gusta Pues Adelante Aunque no sé hasta qué punto Yo no sé cuántos de vosotros Vendréis por el vídeo Jugando con Momo Pero Un saludo Y No sé Me he replanteado Alguna vez en plan Coger el vídeo Y decir Bueno Lo voy a quitar del canal Pero No sé Me parece que Lo voy a dejar Total Como no me hice famoso por él O sea Si que Si que conseguí mucha visibilidad Pero no me hice famoso por él O sea Yo los suscriptores Los he ganado de De otros lugares No de ese vídeo Así que No me No me No me preocupa demasiado La verdad Pero es algo que fastidia Evidentemente Tu primer vídeo Y que tenga tan Sea tan jodido En plan Es como No sé Pero bueno Da igual Me da bastante igual Gente Vale Bueno Bueno pues Hemos estado Haciendo Eso que he construido Vale Mientras estaba hablando Es básicamente Una zona para encarcelar Aldeanos zombie Vale Lo que voy a hacer Va a ser encarcelar Todos los aldeanos zombie Y los voy a curar Vale Para así poder Reproducir aldeanos A saco Ahí Pim pam Pim pam Pim pam Vale Entonces Bueno La verdad es que Yo creo que Se ha quedado bonito el día Bueno Lo digo porque está lloviendo Sabes Maldición Vamos a ir por aquí Perfecto Ojo un zombie pigman Bueno Estaba antes creo Vale Yo creo que esto nos ha quedado bastante Nos está quedando bastante Bonito Vale Esto aquí es donde va a empezar Un poco toda la magia Y a ver si encuentro Aldeanos zombie Una oveja Venga A tomar por saco Una oveja De estas rosas Y diréis Pero que haces Si son super raras Y tal Me da igual Tengo un montón en mi survival He conseguido En mi survival He encontrado ya 4 o 5 5 creo Y Ya cansa verlas Es como Ya las tengo muy vistas Sabes Es como bueno Ahí está Bueno La hemos matado Así que Nada La verdad es que combina bastante Iba a combinar bastante bien La oveja esta La oveja esta Iba a combinar bastante bien Con Se la ponía aquí Libre Pero bueno Vamos a matar esta Vale Voy a coger estos aldeanos Y Bueno Aldeanos zombie Y los voy a ir moviendo A ver si puedo comer Guay 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 He podido comer Sin que me peguen Vale Y ahora los voy a intentar atraer Pero bueno Espero que eso ha estado Nos vemos en el siguiente video Gente Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.